Sí, se nutren directamente del lago. Inclusive nosotros, en verano, andamos con las botellas de agua mineral vacías y las cargamos en los lagos o en los ríos. Porque está fresca, porque es pura y porque es más fresca que el agua mineral. Además hay una leyenda por acá que dice que el que toma agua en esta zona siempre vuelve, siempre a la iglesia. Así que hay que tomar agua. Tomaste agua y volviste. No, lo que pasa es que eso es el arroyo logro. ¡Wow, cuánta nieve! Es el lugar que le queda más a mano para parar. Es decir, que acá tiene que tomar agua. Tomar agua así, tomar agua más mala. Lo cierto es que el que toma agua volviste. Eso es. Igual viste. Sí, sí, lo cierto es que el que toma agua volviste. Yo me acuerdo que tomé agua hace unos 30 años. Agua, sí. Me dejó de regresar ahí. ¿Eh? Quedé para así. Quedé para así. Después es un huevo. 1700 curvas por delante. Vamos a hacer una primer parada donde les voy a pedir que aguarden a que les cobren el impuesto antes de bajar a sacar la foto. Y ahí les entrega los pañales descartables. Va a ser ahí. ¡Dani! 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 ¡Dani, mira esto! Ahí vamos a pagar el impuesto a parques. ¡Dani! 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 ¡No paga! ¡Dani! Bueno, aguardan un minuto que ya venga la gente de Parques, si me dan permiso para pasar, por favor.